¡Hey! ¿Qué pasa, amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a Minecraft. ¿Cómo estáis? Hacía tiempo que no subía ningún vídeo, solo vídeos cortos. Como lo que tienes todo, Rocky o Mike. Ahí, ahí. ¡Qué gracioso! Estamos con los Lucky Blocks, con los bloques de la suerte de Minecraft. Tenemos el Lucky Block normal, el... el... astral, el multicolor, que ese te gusta mucho, el... el Spiral, que es un espiral, el troll, que ese también me gusta a mí, el Delta y el... y el... Omega. ¿A qué te lo has inventado? Pues creo que no. Ah, mira, si tenemos Lucky Blocks. Ojito, ¿eh? ¿Tenemos Lucky Blocks? Me acaban de dar una cosa bastante curiosa, ¿eh? ¿Qué acaban de dar? El paletroque. A mí te ha llegado el paletroque. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si piso la placa esa de ahí, me voy a convertir en algo. A ver, a ver. Vale, no ha pasado nada, ¿no? ¿O ha pasado algo? Eres chiquito. ¿Cómo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Soy un cabezón! ¡Soy un cabezón como tú! A ver, pisa tú también la placa, pisa tú también la placa. Eh, Rocky. Creo que a ti da hecho una transformación un poco diferente a la mía, ¿eh? Sí, sí. No sé. Es como que tu cabeza es un poco rara. A ver, Rocky, me voy a pisar la placa. A ver, Rocky, me voy a pisar la placa. A ver, sí, sí. ¡Eh! Mira, se está arreglado. Ya está, ya se está arreglado. Sí, se me ha arreglado. ¡Ojito! ¡Ojito! ¿Ya has visto el paletroque este? ¡Hostia! ¡Hostia! Pues sí que lo has visto, ¿eh? Ha volado un poco. Pues sí, porque me has sacado del servidor. Voy a romper las cosas. ¡No! ¿Las cosas las has perdido? Game rule. Keep the inventory true. Pero has perdido. Vale, ya está, ya está, ya está. Solo que ahora tengo la skin verde, pero no pasa nada. Oye, pues escúchame. Menos mal que te he tirado a cio, porque así nos hemos dado cuenta antes de empezar a romper la gameblocks, ¿eh? ¡Ojo! La tengo muy grande, ¿eh? Sí. ¡Ahora mira qué tengo yo! ¡Tú la tienes muy pequeña! ¿Qué es esto? Para, para, por pegarme. Es un arco, tío, es un arco. ¡Ojo! Oye, me han dado un bicón de... ¡Vaya! Me han dado un bicón de fuerza, tío. ¡Ojo! ¡Vaya! Me encanta esta poción para el final, ¿eh? Me acaban de dar una poción para el final. ¡Ojo! ¡Los dioses! Vale, yo ya he roto todos mis lucky blocks, ¿eh? ¡Eh! Una flechita, amigos. Una flechita. Venga, te hago un leprechao. O sea, un diamonimia. ¡Hostia puta! Esto es mío, ¿eh? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡De verdad! Le abro un lucky block y encima le toca algo bueno, tío. Bueno, haciendo parkour, ¿eh? Yo también. ¡Venga, Rocky, que es muy fácil, va! ¡Pásatelo! Rocky, ¿qué le pasa a la primera? Sí, sí, ya veo, ya veo la primera, ¿eh? ¡Oy! ¡Vaya, has vuelto atrás! No pasa nada, venga. ¿Qué vas a hacer? Derecha, derecha y izquierda. No voy a estar aquí pendiente. A donde tú vayas, voy a estar. ¡Una flechita, una flechita! Pues voy a por ti, ¿eh? ¡No, no, 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 no! Oye, que te dejas atrás la pechera, ¿eh? Te has dejado aquí atrás la pechera de diamante que te he conseguido. Ah, pero ¿no me la has quitado? No, te la he tirado. Toma, si no la quiero. Vale, vale, vale. Me siento aquí, ¿vale? Vale. Me siento aquí para que la cojas. Pero cógela. Me encanta este palo, tío. El que ahora del mapa, yo, tuvo muy buena idea al meter este palo, ¿eh? Con empuje. Ah, que sí. Uy, te has pegado ahí arriba en el techo, ¿eh? ¿Qué se siente? Te has pegado aquí. Te has pegado como cuando te ponen un cono en Fortnite en la cabeza, ¿sabes? Ah, que sí. Ojo, mira, mira. Toma, un regalo. Ahí va. Me ha pegado una hostia, ¿tú? ¿Dónde, dónde? Vaya. Oye, que viene por mí ahora, los hijos de p... Venga, conmigo no podéis. Yo no soy como Rockium. Venga, mola. Parkour, tío. Es el parkour. Venga, va, Rockium. Que no es muy fácil, hijo, va. Que es muy fácil. Se lo pasas a Makundra. Es que me estás distrayendo, tío. Vete. Vete para adelante, anda. Vete para adelante un rato. Hostia. Pero... ¿Quieres que te ayude? Mira, ven, sube. Sube que te ayudo, va. Ahora me ayude. Ya está, pesado. Vaya. Vaya, ¿ahora qué se lo pasa? Ahora quién se lo... Me estás poniendo nervioso, Rockium. Se lo pasa a esta magumba, tío. Toma, gilipollas. Ahora quién se lo pasa, ¿eh? ¿Quién se lo pasa? ¿Quién se lo pasa? ¡Oh! Ahora te vas a tener que volver a pasar, ¿eh? Ya lo sé. Escuchame, porque normalmente no hacemos un checkpoint aquí, tío. Barra checkpoint. O sea, spawn point. Spawn point. Ahí va. Ya está. Ahora, tú te tienes que pasar el... ¡Ojo! ¡Qué nivel, ¿eh? Hostia, te has duplicao. Te has duplicao. Oye, que ese arco... Ese arco es una... ¡Es un espada arco! ¡Es un espada arco, tío! ¡Qué cojones! A ver, a ver. Hace mucho dañado. Mira, mira mi espada. Vaya. A ver si funciona. ¡Ojo! Ha funcionado. Venga, va. Rompe rápido, tío. Hombre, que tenemos aún como 30 lucky blocks. ¡Oh, tío! Que tenemos como 30 lucky blocks para romper, Rocky, mijo. Vamos a hacer aquí media hora. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ojo! ¿Una vez se crafteó de cristal? ¿Un horno de cristal? ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Y una grafting table de grass también. Venga, pues, venga, a ver. A ver que me toca. Eso peta, eh. Cuidao. ¡Qué asco das, tío! De verdad. Has empujado tú 40 veces. Hombre, yo no me quejo, yo no me quejo, yo no me quejo. O sea, a ver, me quejo, pero no lloro, ¿sabes? Hombre, 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 si de este huevo sale una gallina, ¿cuántos likes tienen que dejar? Pues es que, no sé, 50, ¿no? A ver, a ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡50 likes! ¡50 likes! ¡Vámonos! ¡Hostia, te has librado de milagro, eh! Sí, sí. ¿Porque han caído huevos del cielo? Porque, hecho, sí. ¡Ah! ¿Pero cuántos huevos tienes, hijo? Porque ha podido que salga 50 likes más. ¡Vaya, qué triste! ¡No ha salido ninguno! ¡No te pesco! ¡Te pesco! ¡Te pesco! Estoy un marismo con la caña, Diego. Ya, se nota. Porque la tiras y nunca te llevas nada. A ver, el checkpoint funciona, ¿no? ¡Ay! ¿No has hecho un nuevo checkpoint? ¡Venga! ¡Espam point! ¡Espam point! ¡Buenas tardes! ¡Espam point! ¡Vaya, qué buen camino has hecho, eh! ¿Qué es esto? ¡Eh! 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 ¡Se ha chinao, se ha chinao, se ha chinao! ¡No me lo puedo creer! ¡¿Pero qué has hecho, genio?! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no te metas al portal! ¡Me ayuda a leen! ¡Me ayuda a leen, Rockium! ¡Venga, a ver qué me toca a mí! ¡He muerto! ¡Ojo, qué es esto! ¿Qué es eso? ¡Que me ha tocado! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es esto? ¡No sé! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Ah, no! ¡Es como que mina, pero no mina! ¡Mira, mira, Rockium! ¡Yo te doy solo amor! ¡Increíble! A ver, ¿qué doy yo? ¡Un lagazo al server! ¡Porque vamos! ¡A ver! ¡Es verdad! ¡Porque, no sé! ¡O sea, se ha congelado todo! ¡Ha explotado! ¡No sé qué has hecho! ¡No sé! ¡Creo que te ha salido algo tan chetado! ¡Es que minecraft ha petado! ¡Ha decidido no funcionar! ¡Muy interesante lo que te ha tocado, eh! ¡Sí, sí! ¡Creo que te ha tocado algo que es incalculable! ¿Sabes? ¡Time out! ¡Vaya! ¡Se ha tomado un descanso el servidor! ¡Jump boost! ¡Jump boost 2! ¡Mira! ¡Qué pesado es! ¡Qué pesado es! ¡Qué pesado es! ¡Escúchame! ¿Te gusta el juego del calamar o del pulpo? No me gusta Pues, toma ¡Qué pesado es! ¡Qué pesado es! ¡Qué pesado es! Tengo un dedicado, hombre ¡Haces aquí aura, chicos! ¿Haces aquí aura? ¿Te quito mucha vida con el bazooka? ¡Muchísima! ¡Hostia! Bueno, el juego del calamar, chavales ¡400 participantes! ¡Es el juego del calamar! Venga, voy a matar a todos Vamos a matarlos Vamos a disfrutar un poco ¡Venga! ¡Eliminado! 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 ¡Hostia! ¡No me lo puedo creer! ¡Se te ha quemado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se te ha quemado! Literalmente con esa poción Esa poción Me la tiras y me matas instantáneamente ¿No será esta la que dices tú? ¡Eliminado! ¡Pero! He utilizado algo que te hayas dejado aquí ¡Venga, brera! ¡Venga, brera! ¡Venga, brera! ¡Corre, corre! Escúchame, tenías aquí la poción ¡Oltra! Que también está igual de cheta Y te la he tirado y te he matado O sea, tira la lápiz, Lázuli Vale, voy a hacer una cosa, ¿vale? Rockium, me voy a chetar Pero te voy a dar la oportunidad de ganarme, ¿vale? Rockium Rockium Ah, vale, vale Estaba moteado, vale ¿Qué vas a hacer? Voy a chetarme Pero voy a parecer no chetado, ¿vale? Ah, vale, vale, vale Vale, el primero que mate cinco veces, ¿no? Sí Venga, preparado ¡Listos! ¡Una! ¡Una! Vale, Rock Vale, R1 B1 O sea, yo cero, yo cero Vale No Eh, no ves nada, ¿verdad, Rockium? Veo tu gracia Ja, 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 pues nada Pero, ¿qué te has tomado exactamente? ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¿Withered Away? Te aseguro Bueno, acabo de descubrir una forma mucho más fácil de tirarte ¿Ah, sí? ¿Cuál? Ahí está Oh, tío, caí está vacío Venga, va, la última, ¿eh? ¿Quieres que me ponga modo cheto? No Pues me he puesto modo cheto Pero si tú Venga, ¿estás preparado? ¿Qué es eso? Esto es la muerte, Rockium Un momento, un momentito Venga, no te voy a pegar, ¿vale? Te voy a dejar que me pegues un par de hits, ¿vale? No, porque ya sé que llevas Yo ya sé que tienes Pégame, a ver, pégame Venga, adiós Bueno, no pasa nada, TP, Rockium ¡Eh! ¡No me he hecho TP y he salvado! Eh, pero Se la has trapo Vaya, creo que has muerto, ¿eh? Y creo que vas a parecer que vas a sacar vacío Creo que hay un claro ganador, ¿eh? Quieres el más pro Yo creo que ya no, ¿eh? Aunque bueno, también es cierto que he usado crafteos, ¿no? Para conseguirme esto Pero bueno, ¿qué decían los suscriptores? Los bigs en los comentarios Los bigardos Y bigardas y bigardes Y que me digan, a ver, pues ¿Quién cree que ha sido El creador más épico? El legendario Obviamente he sido yo Y nada Pues 50 likes, ¿no? Sí ¿Qué es esto? ¿Me los tengo que matar? Porque yo me los cargo, ¿eh? No sé ¿Quién más peta al servidor? ¿Qué has hecho? No sé De repente han muerto todos Muy bien Bueno Pues un petazo Un saludo Nos vemos en el próximo video Chica Adiós Adiós Suscribíos a mi canal Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!